Con lo que ha sucedido, por ejemplo, este verano ha quedado completamente patente, pues que no tenemos las competencias para poder organizar esa acogida en nuestro país. Hemos visto que las instituciones han tenido una falta de previsión y han ido improvisando toda esa atención, pues lo que ahora eran tres días, luego eran cinco, buscando espacios de un día para otro. Y la respuesta creemos que ha llegado mal y tarde. Y además, las instituciones han delegado la mayor parte de su responsabilidad en la Cruz Roja, en una integridad como la Cruz Roja, y en ocasiones ha sido la propia ciudadanía la que ha tenido que suplir los vacíos que no podían cubrir ni las instituciones ni la Cruz Roja. Creemos que toda esta atención, toda esta acogida, si queremos ser un país de acogida, tiene que ser dentro del sistema público. Tenemos una ley, la Ley de Servicios Sociales, que recoge cómo hay que ofrecer esa atención a la gente que está en una situación de vulnerabilidad. En este caso son inmigrantes, pero puede ser cualquier otro tipo de situación también. Para eso hace falta tener unas políticas de migración contundentes, políticas claras, que coordinen, que marquen los criterios, que den una coherencia a las distintas políticas de las distintas instituciones.